de pasado, curaban enfermedades que tal vez hoy en la actualidad, pues ya muchas personas ya no creen, pero bueno, ahí el libro de la cita habla acerca de cómo curar el empacho, la historia de su vida, de las mujeres que acudían al campo y sobre todo tenían una gran resistencia y sobre todo conocimientos en cuanto a su experiencia empírica y basada en su vida cotidiana. Y bueno, también, pues ahí el libro narra cómo curaba del espanto, del mal del aire, del cuajo, de las anginas, etc. Y bueno, la historia de la cita es una historia que seguramente ha habido alguna nacita en varios lugares de nuestro país y pues de toda la República Mexicana. Sin duda es un libro muy, muy fácil de leer y bueno, donde también no nada más presenta la historia de la cita, sino que también presenta historias que conforman de leyendas, la Casa Pentagonal, el Caballero de Tlalucán, el Botudo, entre otros. Y bueno, para mí es un gusto haber podido leer este gran libro, que pues estas leyendas que se narran, estos sucesos increíbles que todos nos gusta transmitir de generación en generación para que no se pierda ese sentido de pertenencia, esta parte turística de nuestra cultura mexicana. Y bueno, que sin duda, pues haré también que mis alumnos de nivel secundaria en la asignatura de historia, haré que pues también se apropien de él y lo lean para que puedan comentarlo tal vez en café literario. Y pues es por mi parte el comentario muy breve y ahí ustedes tendrán que hablar. Pero muchísimas gracias por haberme compartido este libro y enhorabuena. Gracias. 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 Buenas tardes a todos y les agradezco muchísimo las mismísimas atenciones que he recibido desde que llegué a esta hermosa tierra que brevemente, si me lo permiten, me voy a decir por qué me siento muy emocionado. Sobre todo en este lugar, con Huatuzco y Perote nos unen conocen muchas cosas afectivas, muchas cosas afectivas emocionales, familiares, y ya que se diga en la parte histórica. El estar aquí me emociona mucho porque me recuerda a uno de mis familiares, el teniente coronel Daniel Sousa. Y el teniente coronel Daniel Sousa fue uno de los que hizo la investigación histórica, un libro sobre el colegio militar y sobre la fortaleza de San Carlos. El apellido Sousa, de ahí viene el paratesco por un servidor. Entonces, es altamente motivante que iba a decir la vida, el destino, Dios, que me iba a permitir hablar en este acto tan significativo. Señor alcalde, mucho gusto en saludarlo, a todos los del cuerpo del ayuntamiento, desde el cabrito, que ya los observé, que ya los saludé también, y los secretarios, un gusto también conocerlos. A todas las personalidades que están en este auditorio, que ya presté atención, que los he visualizado, a algunos, algunas de las, las conozco, los conozco, a las personalidades que me acompañan aquí en esta mesa principal. A mi querido y anfitrión, coronista ya oficial, pero del arquitecto, Jorge Pérez Quintos, muchísimas gracias por haberme considerado en esta presentación del libro de un excelente amigo que tenemos ya tiempo de conocernos y que también nos unen grandes brazos afectivos. Y a mi otro gran amigo, el maestro Vicente Espino Jara, a quien hemos sido compañeros de grandes lides de luchas en el terreno intelectual, en el terreno cultural y en el histórico que ya dicen. Voy a entrar en materia sobre este libro que me hizo rememorar tiempos idos. El mundo actualmente en que vivimos camina deprisa. Basta con que echemos un vistazo a lo que nos ocurre cuando nos despertamos, cuando nos vamos a dormir a través de los medios de comunicación impresos o electrónicos, la tecnología moderna, pues es un mundo que estamos viviendo altamente convulsionado. Y por eso valoré muchísimo el que se me invitara a hablar de este libro. Hace unos días me envió en un PDF, aquí lo tengo, tengo mis subrayados, me acuerdo que nos mensajeamos, hablando del mundo virtual, nos mensajeamos con Fernando y me decía, ¿cómo vas en la lectura del libro? Disfrutando. Y si estás tomando un café para desarrollar ese libro, digo, eso es lo que estoy haciendo. Y es que me hizo detener en el tiempo. Me inspiró muchas cosas. Hay demasiadas ideas que se encuentran en mi mente, que yo quisiera decir esta tarde, pero que también trataré de ser breve. No es mi costumbre de ser breve, pero trataré de hacer ese esfuerzo en la síntesis. Una de las cosas que yo quisiera resaltar es esto, la similitud que tienen nuestros pueblos, nuestras ciudades en ese plano histórico y que tienen que ver con la crónica. Y una de ellas es el asunto de las leyendas. En la experiencia de la investigación histórica y de haber tratado a varios cronistas, no solamente del estado de Veracruz, sino de otras ciudades, la Ciudad de México, aprendí que la crónica no solamente se hace por la investigación histórica, es necesaria la investigación histórica en el sentido estricto, pero también aprendí que por el ámbito literario, la literatura, como también gran maestra de la vida, nos enseña y viene siendo un complemento para todos aquellos y aquellas que les ha interesado en ser históricos en la investigación, ir complementando lo que es el alfante búsqueda de cada uno de nosotros. Y de tal forma que yo no estoy de acuerdo con lo que dicen por allí o que he escuchado comentarios, pero es que la literatura no se puede vincular con la historia, están en un error carrapado. Hoy podemos hablar de las novelas históricas que están muy en boga y en esos trabajos de investigación literarios con sus distintos géneros, es como también si vamos leyendo a conciencia, vamos a encontrar en ese discurso conceptual narrativo la contribución que tiene la literatura a las crónicas históricas, y ahí yo le encuentro un gran valor en el libro de mi amigo Fernando. Si nos vamos adentrando en sus páginas, como lo hice, quien les habla, me hizo pensar en esa similitud de las leyendas que hay en cada pueblo y en cada ciudad, y me dije un reto. El primer reto que me dije fue cómo titular mi intervención y tratando de generar ya una propuesta por si la hemos perdido en el asunto de las propuestas y alejarnos de tono meramente descriptivo. Yo le puse como título el vínculo de la bótica, de la antigua bótica con la literatura fantástica, con la literatura sobrenatural, porque muchas de las cosas que aparecen aquí, en este libro, en lo que se refiere a mi tierra natal y a la AFA, quizá el doctor Vicente Espino, que no me dejaba mentir, tiene un cúmulo de obras literarias que están abocadas tan solo a las películas. En la casa de mis abuelos, allá en Cuatucho, se llegó a establecer por parte de mi abuelo una de las primeras boticas que hubo allá en la ciudad. Se llamaba la botica del Sagrado Corazón de Jesús, y esa botica tenía la característica de que el abuelo, el doctor Mario Méndez Lima, y sus hijos, gran parte de ellos, mis tíos, fueron autodidactos, que no autodidactas, que hay que meter en genio, autodidactos. Los de ellos, desde Chamaco, delimitar la recepción de cuando llegaba el cliente a adquirir un producto, solicitar un producto, y luego venía, estaba la botica en su exhibición, había un aparato intermedio, un tipo mostrador, luego venía la rebotica y al final el laboratorio. Es decir, los tíos eran boticarios y se conectaban con el ámbito rural, era una botica que fue muy próspera. Y aquí viene lo interesante que me resultó para relacionarlo con este libro. Yo veía a los tíos en las noches, leer la antigua farmacopea, y luego poner en práctica esos conocimientos con los preparados. Y toda la botica, el edificio en sí, olía a preparados. Pero era un olor muy especial, que todavía aquí lo tengo impregnado en mi nariz, y sobre todo cuando empecé a leer el libro, en el libro Fernando. ¿Cuál no sería mi sorpresa? En el momento en que se incorpora mi padre, que era médico de profesión, había sido asignado un médico de la botica, un médico profesional responsable, así se llamaba. De repente empecé a observar que hablaba con un señor de campo, y con un sombrerito pequeño, de palma. Y lo recuerdo muy bien que el apellido era el señor Jaén. Todo eso lo comenté hace unos días a la República de Fuente Nacional, cuando me tenía una información. Y ese señor Jaén, ¿qué misión cumplía? Cumplía la misión de entrevistar a cada uno de mis tíos para preguntarles cómo eran los preparados que se llenaba la botica inteligente, sobre todo del campo, del sí de la ciudad, pero sobre todo del campo. ¿Cómo eran esos preparados? ¿Qué propiedades tenían? Pero aquí, cuando ya le daban esa explicación mis tíos, el señor Jaén empezaba a hablar de leyendas muy similares a las que nos narra Fernando Aquino. En eso, esas entrevistas, esos comentarios, se dieron varias veces, y ahí me tienen ustedes de curioso. Llegó un momento en que le dije a mis tíos, y a mí lo vayan y se digan, ¿quién es ese señor? Y el señor, a que yo quería saber quién era, me contestaron ellos, es un grupo, es un hechicero, pero antes que todo es pura ley. Entonces, seguí con las preguntas, porque ahí empecé, a pesar de mi edad precoz, empecé a observar el porqué las personas decían, a ver, con bien, denme el vino de espíritus, el agua de espíritus. Y ahí estaban los tíos con sus preparados, elaborando la botella que se iba a vender. Luego aparecía una señora, yo quiero el agua para combatir el espanto, el agua de espanto. Y ahí estaban los tíos, haciendo los preparados, y vendían eso. Recuerdo a mi padre, que mi padre era pediatra, y se acercaban a él para que curaran a los niños, a las niñas que se enfermaban de estómago. Y más allá de los medicamentos que recetaba, ordenaba un preparado con unos polvos combinados, un polvo era blanco, otro era rosado, y al final de eso, le ponían un chorrito de refresco de cola, ustedes ya saben. Y en un envase de refresco de cola a la mitad, venía entonces, con un tapón de corcho, se colocaba ahí en el envase, y le decía, esto va a permitir que salga tu hijo adelante de ese problema, de esa diarrea que tiene, que parece incontrolable. Y le decía, ah, pero antes de eso, permíteme, quiero volver a revisar. Y empezaba a tocar con el dedo. Abría estos dos dedos, iba tocando con este dedo todo el vientre. Y de repente, se quitaba el estetoscopio, pegaba el oído al vientre, y luego, en la espalda, volvía a colocar el oído y el vientre. Así como en forma circular, así como lo estaba oyendo, en forma circular, el oído y la espalda, y concluía en el vientre. Ese señor Jaén, por eso es mi incitación a que lean ustedes este libro. Cuando yo, en estos días, me leía en conciencia este libro, Fernando lo describe. Y va describiendo todos esos casos, en una narrativa que resulta muy clara, muy bien hecha, gramaticalmente bien presentada. Dice entonces, cuando yo digo, ¿cómo puedo ir más allá? En ese día de hoy, ¿qué es lo que puedo hacer yo como reto, como ese reto que me he puesto? Entonces, ¿qué le debo decir al auditorio? Bueno, el reto es este. A pesar de un mundo que camina deprisa, todo es correr, todo es rápido. Si nosotros nos detenemos en el oasis del intelecto, en el oasis del esquema de pensamiento para este tipo de lecturas, tenga la plena seguridad que no nada más va a recrear nuestra mente hacia el pasado, sino que se va a traer al presente. Y aquí, en cada una de ellas, vamos a encontrar el lenguaje popular que hemos ido perdiendo. Y que en los cursos de etimologías grecolatinas, hay un apartamento por ahí, que nadie no hace caso lo regionales. Porque el habla de nuestro pueblo es un habla lleno, llena de sabiduría en las curaciones, en los consejos, en la visión de vida y cómo encararla. En este ejemplar que tengo, que lo imprimí del PDF, fui subrayando, hice el subrayado de los textos que más me llamaron la atención, los ejemplos que más me llamaron la atención, pero aquí no va a concluir el valor de este tipo de obras. Vas allá de voltear la mirada, todas estas zonas de Veracruz están fuertemente ligadas al habla popular, primero con el predominio mexica a través del habla náhuatl y luego el mestizaje cultural en forma de hablar cuando llega la dominación española. Aquí vamos a encontrar, en esas costumbres, en esas tradiciones que se rescatan de nuestro pueblo por medio de la literatura, vamos a encontrar lecciones de vida llenas de amor, de sentido humano, de espíritu sublime, y también, como es el caso de él, yo recomendaría el último abrazo. En el último abrazo, estoy sincero, cuando terminé de leerlo, se me hizo un nudo en la garganta, porque me recordó esa transmisión que por medio de la parapsicología, a los que nos ha gustado estos temas también de la parapsicología y por eso digo la literatura fantástica, la cosmogonía, término que utilizaban en los pueblos antiguos, antes de la llegada de los españoles, esa trascendencia por atraer la imagen, la figura, el papel que jugaron en nuestras vidas, nuestros seres queridos que ya no los tenemos aquí en esta vida terrenal, lo vamos a encontrar aquí. Abrir sus páginas en este tipo de lecturas es como encontrar un tesoro que nos inquietaba, un tesoro de este espíritu, de deseo por detenernos en el camino, y reflexionar sobre aquellos años felices que nos tocó vivir al lado de nuestros padres, a lado de nuestras familias y de quienes fueron también nuestros amigos y amigas en la infancia y en las distintas etapas del desarrollo humano. Hay que leer este tipo de literatura, y si es un fin de semana como el de hoy, y si es en actos tan llenos de proyección como este edificio histórico, es como si hubiera una armonía en el universo y cerrar sus páginas cuando sea el momento propicio, la mente estará en forma nueva, como aquellos primeros días cuando tuvimos la primera conciencia de irles escribiendo a la mente humana en aquellos primeros días porque las hojas estaban en blanco, irles escribiendo a esas hojas las primeras palabras tipo diario personal que nos servirán de guía para el futuro. Ese es el valor de este libro. Les agradezco su atención. Buenas tardes a todos los distinguidos invitados, amigos, amigas, alcalde. Es un honor estar reunidos hoy en este maravilloso evento donde hablaremos de una rica literaria, recién publicada por el Colegio de Veracruz, y celebramos el reconocimiento a un individuo excepcional y la exaltación de un patrimonio invaluable tanto para nuestra querida ciudad de Perote como para todo el país. En esta tarde tan significativa, saludo la designación del ilustre arquitecto Jorge Pérez Quintos, como cronista municipal de Perote. Su dedicación incansable y su compromiso con la preservación de nuestro legado histórico son un paso importante en la voluntad de la valoración nacional que vivimos en nuestros tiempos. El rescate y la restauración de la fortaleza de San Carlos ha sido un testimonio vivo de su pasión por nuestro patrimonio cultural. Hoy nos regocijamos en la presentación del libro Nacita, Leyendas de Aparecidos, una obra que sin duda alguna enriquecerá nuestro conocimiento y aprecio por la historia y las tradiciones de nuestra tierra. Me honra estar aquí presente, junto a tan distinguidos con Tertulios, acompañarles en esta valiosa ocasión y compartir mesa es un verdadero privilegio, sobre todo con el autor, el maestro Fernando Hernández Flores. En este sentido, me congratulo de poder decir que el presente libro es parte de las obras que emanan del editorial del Colegio de Veracruz. Comprometidos con la promoción de la cultura, publicamos esta obra que nos adentra en la cosmovisión mitológica de nuestros antepasados, exponiendo su vigencia en el espacio rural del México contemporáneo. En la cita, el autor nos conduce por un viaje fascinante a través de historias donde lo insólito se entrelaza con lo cotidiano. Las páginas de este libro se convierten en un portal hacia el misterio donde los aparecidos se manifiestan para recordarnos que la memoria es una fuerza viva, capaz de rescender el tiempo y el espacio. Fernando Hernández, con maestría, rescata la rica tradición oral de nuestra cultura, tejiendo un tapiz de relatos que nos transporta a un mundo donde lo mágico y lo real existen. Su labor como escritor se vuelve un acto íntimo de preservación, desdoblando historias que estarían condenadas al olvido. En este libro, el autor no se limita a narrar sucesos paranormales, sino que nos sumerge en la esencia del homocólico, conectándonos con la naturaleza, las leyendas y la sabiduría popular. La obra no solo es un compendio de historias de aparecidos, sino un canto a la riqueza de nuestra cultura, a esos elementos que nos hacen únicos y nos conectan con nuestros países. El valor de la memoria se destaca como un hilo productor a lo largo de las páginas de la cita. A través de cada relato de grandes flores nos recuerda la importancia de recordar, de honrar nuestras tradiciones y de reconocer la magia que yace más profundo de nuestra historia. No solo nos traslada a escenarios que hicieran en sí mismos la cuestión mítica y sagrada, sino cuestiones de la litología mesoamericana, como el llamado caballero de la loca, o poder transportarnos a mi plan o en la mundo mesoamericano. No obstante, el de marcar la obra únicamente desde ese ángulo supondría limitarla a una cuestión iniciativa y sin huella de la fuerza. Cuando es todo lo contrario, pues la imaginación y fantasía del autor se impregnan en cada una de las páginas y a través de las diferentes historias que se relatan a lo largo del libro. No pierdo la oportunidad de comentar que al tiempo que Fernando Hernández nos arregla en la prosa con los versos para la cita, este libro alcanza su punta en la poesía. Sumergirse en la lectura de la cita es embarcarse en un viaje introspectivo, una oportunidad para encontrarnos con nuestros propios orígenes, con la esencia misma de nuestra identidad. El autor nos invita a explorar fabulaciones ancestrales, abrir la puerta extraordinaria y a celebrar la riqueza de las creencias de nuestro país. Si quiere uno conocer sobre el espíritu del México hispánico que pervive en su pueblo y además acudir a una pluralidad de historias relatadas con diferentes recursos poéticos y narrativos, este es el libro correcto. Dado lo anterior, los exhorto queridos lectores a sumergirse en la lectura de la cita, dejen que lo inexplicable de estas historias les encuelvan, que la memoria de nuestra cultura les abraje y que la labor del autor les inspire. En este libro, Fernando Hernández Flores nos regala un mosaico del pensamiento mágico de nuestra cultura, un legado que merece ser apreciado y compartido. Disfruten de este programa deFM. Gracias. ¡Gracias! 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 que llevárnoslo como tarea de casa. Hay que abrirlo en la mesa, ahí donde nos compartan a nosotros, en valores, en identidad, en orgullo, en pertenencia a la familia. Ahí tenemos que compartirlo con los hijos, con los nietos, con los vecinos, con las amistades, porque es un ejercicio de la memoria, es un ejercicio de la vida cotidiana que hemos vivido todos en nuestros territorios, en nuestras regiones, siempre rodeados de la magia, de la fantasía, que nos ayuda a superar momentos, pero que nos ayuda fundamentalmente a integrarnos en comunidades. Yo quiero recordar hace muchos años a Luis Vázquez, en un pueblo muy cercano que pertenece a Perote, que se llama Los Molinos. En Los Molinos, cuando uno llegaba, que era niño, había esa leyenda de los duendes, y a mí de pequeño me tenía impregnado de querer ver un duende, y escuchaba yo a la mamá de Luis Vázquez, que fue un personaje importante en el desarrollo agrícola de Perote, y lo había yo tan convencido de que los duendes se acababan de ir justamente cuando uno llegaba, o habían pasado la noche en compañía de su mamá, doña Luz, que de verdad se llegaba a uno a convencer. Recorrimos varias regiones del cofre entrando por los morinos, y había un momento en que se detenía la marcha después de varias horas, porque los habitantes o las personas que estaban allí nos decían hasta aquí, porque de aquel lado del camino ya están los duendes. Y todo eso va construyendo un mundo mágico importante en la formación del mundo. Y Fernando, que nos conocemos ya hace ya varios ayeres, nos ha llenado de emotividad la vida. Yo te agradezco mucho, Fernando, la manera en que lo escribes, el sentido poético, literario, pero que no pierdas el sentido de eso que, lo insisto mucho, nos da identidad y nos da pertenencia a un suelo, a una tierra. Los veracruzanos tradicionalmente tomamos nuestros grandes acuerdos siempre al lado de una casa de café. Y así estuvimos reunidos hace un tiempo con los compañeros, con los amigos de la lista, platicando de cómo sería este momento aquí en Perú de Presidencia, con el respaldo del ayuntamiento. Pero lo más importante, le digo a Fernando, a Fernando, y se lo digo también a Jorge, con el respaldo de una sociedad que es proclime de un respaldo social. Eso es lo más importante que se tiene en la tarea de hacer una crónica. Una crónica, como bien lo ha dicho Daniel, desde la perspectiva literaria, y también la crónica escrita, la crónica oficial, la crónica que buscamos en los archivos, en los documentos, casi los historiadores, pero también en una crónica más importante, la social, la de la unidad que nos convoca a estar aquí, no obligados, por lo contrario, con emotividad, respondiendo al lazo de la amistad. Creo que eso es lo que encierra el libro de Fernando. Una fuerza atractiva de amistad que se vinculó de manera estupenda con esa designación tan rosa que recayó a nuestro amigo Jorge por el ayuntamiento, lo cual hace que haya una unidad de fortaleza y que este libro viene a recordarnos esos pequeños detalles que, como dije, vivimos en casa. Yo celebro mucho la presencia de la Academia Nacional de Poesía, del señor magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Raúl Pimentel, que forma parte fundamental de esta academia, de sus integrantes, los maestros, los amigos, y de la maestra Rosita, que recientemente fue designada la presidenta de la Sociedad de Poetas Jalapeñas, que es de una gran tradición en Jalapa, y de todos y cada uno de ustedes, porque estoy seguro que el libro, este libro ha venido a unificar un momento importante en la historia de la vida de Perote, pero también en la cultura de la cruzada. Quienes hemos trabajado durante tantos años por rescatar y provocar la cultura en la empatía de toda esta fuerza de amigos, sabemos que un libro llega justamente como un recién nacido, para transformar nuestra vida y hacerla feliz. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 Gracias, maestra. Gracias. ¡Aplausos! Daniel, amigo, te trasladamos desde la ciudad de los conejos, desde los patrocientes conejos, Rosti, y desde el manantial de la arena, se conectan el lugar donde están las cinco estrellas, el magnífico, cinco cerros, el maestro Vicente Espino, amigo entrañable, y qué decir de que me acompañó en esta travesía durante algunos meses y que esto implicó traer unas jornadas intensas de que cuando se quiere se puede, gracias al colegio y gracias Laura, maestra Laura. La tarea es hacer que no se pierdan esas raíces. La tarea es hacer que como hoy hay cronista, también México, Veracruz, Perote, las diferentes regiones interétnicas que hay en el Estado y en el país, donde hay una variabilidad de lenguas en sus pronunciaciones, y que es bello escuchar cada una de sus pronunciaciones porque a veces estamos acostumbrados a un solo abecedario y tenemos que hacer que las cuerdas bucales trabajen con el pasar de los años. hagamos un esfuerzo para aprender una palabra como el nombre del cerro del cofre de Perote, que es Naucam. Y como ya lo he comentado, hay gente que le encanta la poesía, aparte de los relatos, y por petición de otro ministro, para mi amigo también, el alcalde, nuestros pueblos no decían poesía, nuestros pueblos hacían canta y hacían flor, el insoche de cuica, hacían filosofía y hacían un reconocimiento a eso que tenemos y a ponernos en los zapatos del otro. Anacita Veo tus lindos ojos y a través de ellos me descubro, me reencuentro contigo, veo que los años han pasado y me siguen recibiendo con el mismo cariño. Escucho tus bellas palabras que vienen desde lo profundo de tu gran corazón, veo tu vestido, cual árbol florido, liberando un colorido especial, veo que llevan las sandalias que cobran tus lindos pies, veo tu piel desgastada por el tiempo, me hacen falta tus abrazos, como lo siento, has dejado un huello en la familia de crianza, trayéndoles la esperanza de una vida mejor, veo el cielo, brilla una estrella, y en esa noche yo pienso en ti, gracias por estar con el sal, aderezado y preparado por tus lindas manos, te admiro cada día, noche a noche, instante, transistante, eres ejemplo de vida y existir, cuéntame de tu vida, quiero aprender a ser como tú, no me importarán las horas conmigo, el tiempo es ganancia, vayamos al rancho allá donde te vi, ahí juntos con mi abuelo, me volverás a decirlo, ¿veniste, mi hijo? y responde, sí, he vuelto. Gracias. Aplausos. Aplausos. Lo que hago yo creo que no, no tengo ninguna forma de cerrar, de cerrar este, este, este conversatorio, y pues ahora yo quiero pedir una aposta muy especial, tenemos como reañero, Añaditos entre todos y estamos en un pequeño pastel, espero que agradecemos algo. Muchas felicidades. Gracias. Este espino será festejado por su aniversario número 62. ¿Se puede quedar aquí el pastel? Al perder tiempo cantamos las mañitas, una, dos, tres. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy consejera de tus años que las cantamos para ti. Despierta, Vicente, despierta, mira que ya ha amanecido, ya los caballos cantan, la luna ya se metió. Que linda está la mañana, en que vengo a salvarte, venimos juntos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la luna de maldito, cantaron las mil señores. Y a ver, amaneciendo, ya los tendrían oídos. Levanta, levántate, mañana, mira que ya ha amanecido. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Yo no quiero dejar de pasar el desapercibido que ese poema que nuestro amigo Fernando Millón y esa historia de la cifra es la historia de su señora. ¡Aplausos! 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 entre 70 a 77, entre los constructores está Miguel del Corral, mi personaje de la tesis doctorada. Vamos a subir. Estamos subiendo. Él nos llegó. Estamos viendo un incendio forestal en el cofre de Perot. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Vamos a dar inicio con el juntañero. En donde el siguiente reconocimiento dice a la letra. El Ayuntamiento de Perot de Veracruz 2022-2025 y la Dirección Educacional y Cultura otorgan el presente reconocimiento al maestro Vicente Espino Jara por su excelente participación en la presentación del libro Nacita, Leyendas de Aparecidos, del autor Fernando Hernández y López. Cinco de aquí, de 2004. Y firma Ciudadano de Ciro Ortega Martínez, presidente Municipal Constitucional de Perot de Veracruz. Ingeniero Alberto Pochoa Sánchez, Regiduría Cuarta, directora de Educación y Cultura. Muchas felicidades. Mucho trabajando al foronista. Bueno, vamos a despegar el siguiente reconocimiento. Aquí, aquí se las tomo, miren, gracias. 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 Gracias.